El pescador ecuatoriano que logró controlar desde Colombia todos los estabones de la cadena de tráfico de drogas, como logística, ruta marítima, estructuras de producción, despachos y comercialización de cargamentos de cocaína. Edison Washington Prado Álava, alias Gerald, con el mismo perfil criminal que el narcotraficante de los 90, Pablo Escobar. Por ello lo llaman el Pablo Escobar ecuatoriano. Intenta recuperar desde la cárcel en Estados Unidos dos de las numerosas propiedades que tiene en Ecuador, incautadas en 2017. Pues al no tener cuentas pendientes en este país, ya que las causas que se le abrieron ya prescribieron. Ahora por pedido de su abogado Darwin Macías López, quiere de regreso hectáreas en Santo Domingo de los Sáchilas. Y también un bien inmueble ubicado en una urbanización en el sector de Barbasquillo en Manaví. Las autoridades ecuatorianas señalan que hay un riesgo de que más adelante pueda apuntar a más bienes. Ya que detectaron que varias propiedades de alias Gerald están a nombre de testaferros capturados por la Policía Nacional. Pues verificando las escrituras, se lee que hay un beneficio de usufructo vitalicio a nombre de Gerald. En Ecuador, los agentes hallaron tres propiedades con caletas con 17.3 millones de dólares. Cabe señalar que la mayoría de albañiles que construyeron estas obras fueron asesinados por el criminal para que luego no cuenten lo que había bajo tierra. Además, se decomisaron dos embarcaciones, un gran lote en Santo Domingo, dos lotes en San Borondón, casas en Guayaquil y Jaramijó. La audiencia para tratar el pedido de devolución de bienes fue citada para el 17 de abril. Sin embargo, la fiscalía solicitó un diferimiento que todavía no ha sido respondido por la jueza Lilian Ponce. Que si concede la devolución de los dos bienes solicitados, existe el riesgo que la defensa de Gerald intente lo mismo con su derecho de usufructo sobre el resto de bienes.